Música Su nombre es Elígena, deriva del latín selum, que significa como cielo, y pruneli en honor a un humanista médico, pero digamos que en términos ya globales la especie se conoce como inca negro, pues debido a su coloración y ya es como en términos de regionalismo que se le conoce como príncipe de arcabuco. Música Hubo una propuesta sobre la posibilidad de que el nombre que por acá se le daba de príncipe de arcabuco se pudiera institucionalizar. Dijeron que magnífico, pues claro que sí. Y entonces se comenzó a darle énfasis a ese nombre regional, que en este momento es ya más reconocido en muchas partes. Ese colibrí es muy importante, es decir, es una de las aves endémicas de Colombia que además está en peligro de extinción y está en peligro categoría N. Una característica que realmente es muy importante es que es un polinizador 100%. Él siempre entra a las flores de manera legal, no hace lo que hacen otros que utilizan los edificios que hacen las diglosas para robar el néctar. Tiene una afinidad con los bosques de roble también, entonces por eso podemos saber que las zonas conservadas, como la parte de la serranía del peligro o del valle, tienen corredores de roble que les permiten poder moverse y distribuirse. Suelen tener un pico muy recto y alargado. Es de un tamaño relativamente más grande que otros y su coloración también es característica porque pues tiene un plumaje principalmente negro a su lado oscuro y hacia la parte de los hombros va a tener unas iridescencias azules y también una parte blanca en la parte más alta. Otra particularidad que a muchos les llama la atención es que por la mañana el colibrí tiene el cuello azul y por la tarde el cuello es amarillo. Eso se debe precisamente a su acción polinizadora. Lo que tiene en el cuello dándole el color amarillo es el polen de las flores. Entonces pues eso en la noche lo pierde y al día siguiente otra vez cuello azul por las mañanas y ya por la tarde cuello amarillo. Está desde por allá de los lados del encino en Santander hasta la laguna de Pedro Palo en Cundinamarca. Es un corredor en la margen occidental de la cordillera oriental. No se encuentra en otros sitios. Los colibríes todos son en alguna medida territoriales. La hembra atiende al hijo hasta que está en un árbol ya dispuesto a irse. Pero después de que ve que es independiente lo destierra. Entonces aquí no están todos los colibríes que han nacido porque se van para otros sitios en razón de que sus taitas los desplazan, los obligan a irse. Entonces de esa manera el repoblamiento del príncipe de Arcabuco pues le atribuyen en alguna medida a las acciones que se han hecho aquí en Rojitama. En términos de la biología es muy importante por su rol como polinizador, por su estado de amenaza porque estas especies cuando están en estado de amenaza suelen ser foco para que las organizaciones, las corporaciones y los entes digamos gubernamentales las volteen a ver y empiecen a generar estrategias de conservación. Y además que esté en estado de amenaza indica que está habiendo una afectación fuerte en los ecosistemas donde él habita. En términos ya culturales es una especie que permite la apropiación de las personas que la conocen porque ya uno va a Arcabuco y la gente se siente identificada con la especie y esto genera también que se conserve. Entonces la gente sabe que ve el príncipe de Arcabuco, sabe dónde ve el príncipe de Arcabuco y también empieza a interesarse y a entender por qué el príncipe de Arcabuco es importante o qué es el príncipe de Arcabuco. Todos los colibríes y todas las aves en general pues deben merecer nuestra atención, nuestro cuidado, nuestro respeto. Yo espero, tengo la esperanza de que de aquí a mañana en esos libros sobre aves, libros de Europa o de Norteamérica, cuando hablen del que le gana por un heli, hablen del príncipe de Arcabuco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!